El vicegobernador nos explicó esta mañana hasta tal punto la población de esa provincia cuida su medio ambiente y trata de compaginarlo con el desarrollo económico y humano y para nosotros ese espíritu de la población de Chubut es ejemplar y es lo que queremos hacer a nivel planetario, compaginar el desarrollo humano con la protección del planeta y en lo que toca a los océanos, la situación es preocupante, lo dijo el secretario general de las Naciones Unidas los océanos están en estado de emergencia por varias razones, contaminaciones de todo tipo, sobre explotación del mar venimos aquí no con un espíritu de ecología punitiva sino al contrario de ecología constructiva y esperanzadora gracias a la movilización de todos los poderes, locales como nacionales, yo creo que podemos lograr cambiar el rumbo de nuestros modos de producción y de nuestros modos de vida para proteger el planeta y permitir que las generaciones típicas puedan vivir en el planeta sano para eso hay que redoblar los esfuerzos y es el espíritu de la presidencia de Costa Rica y de Francia de ese proceso internacional de movilización a favor de los océanos es una movilización científica y es una movilización jurídica para ordenar mejor el derecho internacional de protección de los océanos y una movilización científica y saludo la presencia del ministro de las ciencias de la gobernación que estuvo también con nosotros ayer por la tarde porque el objetivo de ese proceso de negociación y de cumbre sobre los océanos es de fortalecer el conocimiento científico de los océanos y sabemos que aquí en Chubut hay mucho trabajo científico para conocer mejor la biodiversidad marina la protección de las áreas marinas y los fondos marinos entonces quiero agradecer al gobierno de Chubut por su declaración de interés a favor del proyecto Mares y a favor de la conferencia sobre los océanos y queremos que Chubut sea una de las etapas internacionales que van a permitir el éxito de la cumbre de Costa Rica y luego de la cumbre de Misa en París para lograr una mayor movilización internacional para proteger los océanos Chubut será una de las etapas para esa movilización y muy agradecido con la gobernación, con usted vicegobernador con el gobernador y su gobierno para ayudarnos a movilizar la comunidad internacional Muchas gracias ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.